Hola, muy buenas a todos, soy Forcat y estamos aquí de nuevo para jugar a Tombi 2. Nos habíamos quedado que tras mucho esfuerzo, al menos por mi parte, había superado el minijuego de las carretillas, de las vagonetas. Y bueno, ahora ya no nos queda nada más que hacer por aquí y solo nos queda montarnos en esta vagoneta e ir en busca de Tabby, que vimos en el anterior episodio que ahí va, malas noticias sobre ella, parece que la tienen los cerd diablos, quieren su collar, el collar que lleva, que le regaló Tombi. Bueno, aquí vemos que esto, aquí hace bastante frío, podemos ver a Tombi bastante congelaete, y bueno, aquí el hechizo del cerd diablo es bastante evidente, que es de hielo. Vamos a hablar con esta chica, que tiene una... Estas chicas tienen una voz particular. Tiene un doblaje particular. Ahora es solo tierra muy fría, a causa de los cerd diablos. Así que estoy viviendo en la cabaña Kujara, en la cima. Te vas a helar si te quedas ahí quieto. Pues sí, deja de hablarme ya. Estás diciendo que me voy a helar, pero... ¿y tú? ¿Estás bien? ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué bien equipada que va! Esta chica de ardilla voladora está hecha de la piel de los Cujara de este rancho. Es muy calentito, pero este es mi preferido, así que no te lo pienso dar. Joder, qué tía. ¿Qué es lo más importante, Ima? ¿Cómo se llega a la cima? ¿Habéis oído hablar del martillo de fuego? No, nosotros tenemos un martillo normal. ¿Martillo de fuego? ¿También tiene un martillo normal? Vaya no le ha dicho la mosca. Pero un martillo normal no sirve. Puedes pedirle a Kuma que te explique los detalles. Debería encontrarse junto a la roca grande de hielo que vas a escalar. Y... y ándate con ojo. La nieve resbala muchísimo. ¡Muchísimo! ¿Tiene una forma de hablar más rara? Bueno, vamos a ver el cartel. Vale. No, no vamos a guardar todavía. Claro. A ver. Aquí. ¡Ey! Vale, vale, vale. Estas cosas... Lucera naga de nieve. Bueno, esto es algo como... Las... Mariposas hoja. Que salen en primer topi. Pues bueno, aquí también las lucernagas de nieve se tienen que ir coleccionando. Y bueno, vamos... Aquí viene otra. Joder. Se me ha alargado. Bueno, nada. Voy a seguir. A ver. Qué bueno aquí. Los chichos causan hielo y nieve, así que cuidado. ¡Oh, iba! Vale, ahí tengo otra. Bueno, estos cerdos. Tenemos aquí unos jabalíes. Que son los cerdos de esta zona. Y aquí esto que parece bastante... Un poco raro, ¿no? A ver. ¿Esto era un enemigo en una bola? ¡Ay! ¿No me puedo quitar? Sí. Por el martillo. Bueno, aquí creo que no puedo subirme todavía. No, porque se cae. Así que... Vamos a venir por aquí. Y vamos a hablar con esta chica. Que es... Si no es idéntica, es muy parecida a la otra. Parecen gemelas. Esta sí que es súper tija. O sea, lo he visto. Esa chivenea cubierta de nieve. He visto a Papá Noel meterse por... ¿De veras? Lo he visto. He visto a Papá Noel. Es que mola mucho. Venga, vamos a visitar a Papá Noel. La cabaña de la chivenea. Eh, ¿qué pasa? Pues sí que es Papá Noel, ¿eh? ¿Eh? Oh, malo, malo. ¿Qué? Esto no me parece bien. ¿Qué tiene que ver con malo, malo, malo? Oh, perdóname. Estaba perdido en mis pensamientos. ¿Pasa algo raro? ¿Pareces preocupado? Oh, creo que has estado escuchando. Me da mucha vergüenza contártelo. Oh, pobrecito, le da vergüenza. Creo que he perdido el saco grande por aquí cerca. El saco de Papá Noel. Hay que ir a buscarlo ahora. El saco es muy importante. Sin él no puedo trabajar. ¿Un saco grande? No te preocupes. Zombie, vamos a buscarlo. Claro, si nosotros ayudamos aquí de forma altruista a toda la gente. No pasa nada. Si te falta un saco, nosotros te lo buscamos. Aunque haya una tormenta de nieve ahí fuera. Y bueno, aquí hay un... Bueno, un secretillo. Diario de viajero. Diario oculto. Bueno, oculto entre comillas. Porque tampoco... Mi oculto no es que estuviera. Ahí va. Vale. Esto... A ver, no hace falta el enemigo este aquí. Vamos a ver. Va, y esto no tenía que haberlo matado. O sea, tenía que haber tirado a Nemo en aquella. Así que vamos a ver si puedo cargar otra vez la pantalla. Vale, y subimos otra vez. Va, pues no vuelve a aparecer. Joder. Vamos a hacer lo siguiente. Corto y vuelvo cuando lo haga aparecer al enemigo. Vamos a probar. A ver qué tal. Vamos a ver, Tombi. No, pero pesaste de él. Oh, Dios. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¿Se lo ha comido? No, no se lo ha comido. Ahora, por fin, me ha salido. Me ha costado un poquillo. Hielo de animo naemar. ¿No puedo romperlo? No me jodas. Ah, y te voy a detener... Te voy a detener lo del martillo de fuego. Bueno. Vamos a seguir. Vale, por aquí. Joder. Vale, la flor favorita de los Kujara. No me sirve por aquí. Esta la podemos abrir. Un, dos, tres patatas. Vale. Tú, fuera. Y este tío nos dará una misión que ya tenemos hecha. Aunque no lo sepamos. Por favor. Hace mucho frío sin el traje de ardilla, por favor. Ese traje de ardilla. ¿Qué estás haciendo? Eh, chico. ¿Te apetece jugar conmigo? Joder. Encontrarte un extraño y que te haga esa petición es un poco rara. ¿Qué es lo que quieres? He escondido mi diario en algún rincón de este rancho. Ah, que está jugando. No es que lo haya perdido. Pero si lo haces, te daré algo que te va a gustar. Uy, te daré algo que te va a gustar. Tío, este tío no es de confianza. ¿Eh? Sí, ya lo tengo. Míralo. Diario del viajero. Ah, mi... Mi diario. Está incrédulo. Vale, hecho. Caray. Estaba tan seguro de que no ibas a encontrarlo. No lo has leído. No habrás sido capaz. No, no lo he leído. Pero dame ya lo que me tengas que dar. Bueno, una promesa es una promesa. Aquí tienes. Coge esto. Y ahí tenemos la llave verde. Perfecto. Es una llave para el cofre del tesoro. Sí, ya lo sé. Así es. Es una llave verde para abrir cofres verdes. Bueno, me importa un pimiento, así que no te preocupes. De hecho, precisamente allí hay un cofre verde. ¿Por qué no intentáis abrirlo? Por supuesto. Bueno, tengo frío y me tengo que arruinar. ¿Seguro? Ah, se va. Pues adiós. Tío imbécil. Ahora. Aquí tenemos el traje de ardilla. Que nos lo vamos a poner ya. Así no nos quedamos congelados. Y este es el mejor traje del juego. Porque la cosa de que no te congeles aquí es solo secundario. Lo bueno es que, mira, puedes planear muchísimo. Y la maniobrabilidad, que no me sale la palabra, es muy grande con este traje. Es muy bueno. ¿De aquí qué hay? Ahí está la bolsa del abuelete. Saco grande. Vale, vamos allá. No, 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 no. Uy, casi me caigo. Por aquí. Por aquí. Y esto está congelado todavía. No puedo romperlo. Ay, pero mira, me ha salido una mariposa de estas, luciérnaga. Y vamos a devolverle el saquito a su amigo santa. Aquí tienes. ¿Qué? ¿Comor? Espera un saltito. Ese santa clausa. ¿Qué chico es esa bolsa? Ah, así que estaba por aquí. Bueno, muchas gracias. Me ha salvado la vida. Pues sí, hemos salvado la vida a Santa Claus, según él. Venga. Vamos a darle la bolsa. Todo esto es medio trámite para que podamos seguir en juego. Ahora se da cuenta que tiene el trineo congelado y bueno, ahí vemos nuestro futuro martillo, el martillo de fuego, que es bastante bueno en esta zona, evidentemente. Claro, o sea, el que le puso el nombre se llama martillo de fuego. Es un martillo que tiene el poder del fuego, ¿vale? Es bastante evidente. Muchas gracias. ¡Hala! Y bueno, ahora Papá Noel se monta en su trineo con nariz de cerdo, eso sospechoso. ¿No será aliado de hacer diablos o qué? Y subas por la escalera, verás un trozo grande de hielo con el que puedes probar el martillo. Vaya, lo probaré con varias cosas. Puede que haya un gran cerdo glacial escondido dentro. Pues sí. Vale, derrite y tal. Venga. Que nos vamos a encontrar, creo que no lo volvemos a encontrar, así que adiós Santa Claus. Se acabó tu cameo. Bueno, esto aquí ya habíamos cogido. Vámonos para arriba. Bueno, ya tenemos los dos objetos, el traje y el martillo de hielo. Ahí ya podemos pegarle un hostiazo a esto. Vale, no tenemos nada de mar. Esta es de hielo, no sé qué. Bueno, ahora vamos a seguir haciendo cositas. A ver. Ahora creo que había que venir por aquí. A ver, vamos a hacer una cosa por aquí. A ver si me dejan. Vale. ¡Eh! Ey, no sé si había que hacer algo con esto, ¿no? No, todavía no. ¡Epa! Bueno. Ahí, mira, hay un cofre rojo ahí. Vamos a cogerlo. Zombie, hay que balancearse para el otro lado. Ahora. Venga, arriba. Ahora ya veréis que con esto maniobraremos muy bien. ¿Ves? Ahí tenemos una tartera. Bueno, y por aquí creo que no vamos a llegar a ningún lado más. No, porque quiero... No, suéltate, tombi. Suéltate ya. Quiero ir primero a un sitio. Por aquí. Ahora. ¡Uy! ¿Dónde vas, tombi? Me cago en la hostia. Ahora esto ya no nos repala, ¿ves? Ahora ya con este traje no podemos escalar por aquí. Y vendremos aquí. Voy a mirar por aquí si había algo, ¿vale? Si hay un cofre rojo. Y ahora como veis, ha cambiado la música debido al bug del emulador. De la ROM más bien, más que del emulador. Vamos a ir piando esto. Y ahí tenemos otra anémona. Vamos a ver si me sale bien. Creo que había que tirarle... Si no recuerdo mal... Un bicho que sale por aquí. ¡Ey! Ahora. A ver si puedo darle. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, no sé si me saldrá! ¡Toma! No, no era eso. Bueno. No os preocupéis que yo lo haré luego. Vale, aquí tenemos un cofre verde. Si este no me trolea... ¡Epa! Me va a matar. Y como no quiero que me mate, vamos a usar una tantera de las que me han dado. Vale, ya estoy. ¿Y esto? ¿Y esto es que no? ¡Bah! Mira, al final me ha hecho daño el cabroncete. Bueno, esto es una quest que la vamos a activar ahora. Mira, Tombi. El árbol se ha convertido en piedra. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, árbol sagrado que está aquí convertido en piedra. Ya veremos qué tenemos que hacer con él más adelante. Y por aquí... ¿Qué más había por aquí? Vale. No sé si era así como se hacía esto. A ver si me sale. Habría que darle a la planta así, de esta manera. No. No era así. Bueno, voy a cortar la grabación y voy a intentar hacer otra vez el truco con la planta. Bueno, aquí he vuelto. A ver si me sale esto que quiero hacer. A ver si sale este tío. No, y no me trolees. No, no, no. Me ha dado. A ver, ahora había que echárselo a esta plantita. Ahora. Ahora sí. Vale. Esta es la segunda de este nivel. En cada esto hay dos anémonas. Ya tenemos las dos. Granizo de anémonas. Vale. Y ahora, que creo que no hay ningún obstáculo. Si no me equivoco. A ver, hay que matar a este. Oís. Tírate ya el pisto. Hay que matarlo. Bueno, están tirando petardos por aquí. Son... Oye, San Juan. Hay fiestas aquí. Y lo mismo oís algún petardo. Macho, tío. Venga, hombre. Muérete ya. Pesado. Que eres un... Pesado. Vale. Estaba limpiando el camino. Porque ahora vamos a tirar... De esta cuerda, si mal no recuerdo. Me convierto en una bola. Y con esta bola voy rodando, 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 rodando. Y nada me... Nada me detiene. Uy. Pues... Pues sí que lo he detenido algo. ¿Qué ha pasado aquí? Supone... Tiene que haber pasado aquí... Bueno, voy a probarlo otra vez. Ahora sí que me ha salido. Vasija de vida y tal. Aumentada en uno. Vale. Esto es un secretillo que si yo no llego a mirar una guía... Al igual lo sé hacer. Bueno, ¿qué más? Tenemos... Si pudiera hacer de alguna manera que pueda mirar la música. Bueno, tenemos... ¡Ay! Uy, 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 me pincho. Uy, 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 que a ver si me voy a caer. Ahí va. Bueno, esto... Mira. Vale, aquí ha pasado un evento raro. Ha crecido más la estaca. Ya no me acordaba que había que hacer eso. Pero bueno. Vamos a ver si... Me llega la experiencia para abrir esto. No. No me llega. A ver, ¿cuánto me falta? Por curiosidad. No puedo poner el menú desde aquí. Joder. No puedo poner el menú mientras estoy aquí enganchado. Vale. Seguimos escalando por aquí. Ahí no hay nada. Aquí había una cosa especial también. ¡Ay! Joder, ¿cómo resbala esto? Vale. Aquí hay otra planta de estas que todavía no puedo destruir. Por desgracia. Y esto lo vamos a coger ahora. Nos hará falta para luego, más tarde. Pero lo vamos a hacer ahora. Ya que estamos aquí. Vamos a destrozar este huevo. Y aparece reflector de misterios. Esto nos hará falta para luego, más tarde. Vale, a ver. Creo que aquí había... ¿Se puede hacer algún secreto? Aquí, por aquí arriba. A ver. Parece que se puede ir por ahí arriba. Pero no sé yo ahora cómo se llegaba. A ver. Lo mismo, cuando tenga un gancho o algo. Sí, ya lo haré. Todavía no. No tengo prisa. Vale. Eso es un nido de luciérnagas que todavía no puedo romper ni hacer nada. Vamos a coger esto. Vale. Y bueno, ya una vez que tenemos el reflector... No, no te caigas. No, no me cago en la hostia. Me voy a morir, voy a morir, voy a morir. Bueno, ahora vuelvo a grabar. Bueno, aquí estoy otra vez. Después de haber cargado partida. Os he ahorrado eso. Y ahora... Si puedo subir por aquí. Vamos a mostrar otra zona. No, por aquí. No, tanto no. Ay. Vamos a ver, zombie. Por aquí. Vale. Hacia delante. Bueno. Vamos a ver dónde le tiro esto. Esto no hace falta que me columpie por ahí ahora, creo. A ver. ¿No lo habrá por ahí ni mi cofre? No. No hay nada por aquí. Venga, vamos a seguir. ¿Esto qué es? Aquí había pinchos. Vale, vale. Aquí teníamos que luchar contra un enemigo. Vamos a hablar con esta primero. Vale. ¿Eres un viajero? ¿Eres un viajero? Pero creo que no podrás seguir subiendo. Vaya vocecitas que tienen estas niñas. No puedes dejar un trozo tan grande de hielo sin un martillo de fuego. Pero nadie ha podido encontrarlo. Bueno, pues yo ya lo tengo. Que un cerdo café puede estar escondido dentro. Así o así. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Ahí lo tiene. Es decir, gran cerdo glacial. ¿Qué le vamos a dar? Martillazo. Sí, vamos a derretirlo. Ahí está. Y también ha aparecido una luciérnaga, pero no me la puedo cargar. Vamos a quitar esto de aquí. ¿Qué más hay que hacer aquí? Ey, bueno. Es interesante ir recogiendo luciérnagas que no se nos escapen como esta. Bueno, vamos a seguir. A ver. Saltamos hacia arriba. Venga, fun. Vale. Por aquí había algo interesante también, creo recordar. Ahora ya podríamos terminar la zona, pero vamos a meternos por aquí. Cuidado con este pajarraco. Uy, uy. Vale, un momento, un momento. Ahí viene el pajarraco, lo esquivamos. No le hemos podido dar lo suyo. A este sí. Le vamos a dar lo suyo. Vale, pillamos esto y esta flor melogotón también. La favorita de los kujara. Bueno, esto es una cosa que nos hará falta ahora. Vale, vamos a ir volando por aquí. Vale, ya llegamos. Ya hemos derretido este cerdo que nos molestaba. Aquí hay otro. Pero bueno, tampoco muchos secretos no es que tenga, sino que hay que ir dándole caña. Ay, ¿por qué voy a coger esa? Ay, esa me cierra, ¿verdad? Bueno, ahora, pues ahí nos podemos tirar y nos dará la experiencia. Pillamos esta patata y entramos aquí dentro. Ascensor de la cabaña. Hablamos con este tío. ¿Qué te pasa, chico? ¿Necesitas algo? Pues de la forma más rudimentaria que podéis imaginar, tener aquí apoyuelos de estos esclavos. Estos son los kujara, que son los animaditos del rancho. Los kujara le suministran la potencia, pero... Últimamente no le llegan. A esta velocidad no creo que suba el ascensor. Cojamos el ascensor. Vale. Si se le alimenta con su melocotón de montaña preferido que está en la nieve, se sentirá mejor. Sí, pues ya lo tenemos. Ahí está. Ala. Ala. Ya está hecho. Se mueve. Gracias. Ahora la cabina que une la cima con el bosque puede acabarse de una vez. Bueno. Creo que esto ya se está acabando, pero antes de acabar voy a hacer una cosa. Que yo no lo voy a grabar, pero voy a coger todas las lucienagas de nieve, creo que son 25 por ahí. Y cuando las tenga vuelvo por aquí. Me olvidaba decirlo, la forma que tenemos para que aparezcan lucienagas de nieve es muy fácil. Es simplemente caminar o saltar por la nieve y van saliendo solas. Entonces creo que el máximo, creo que eran 25 o 30. No estoy seguro, pero es cuando básicamente veas que ya no te aparecen más. Bueno, pues ya estoy aquí. El máximo... A ver. El máximo de lucienagas que se pueden conseguir de momento son 10. Y ya las tengo aquí. 10 lucienagas de nieve. Así que ya con esto ya podemos entrar aquí. Me parece, ¿ves? Ya funciona el ascensor. Ahora vamos a hablar con esta tía que dice. Bueno, tía, es un tío. Vaya tía lo que me dice, como si no lo supiera ya. Mira, otra misión más hecha. Cojamos el ascensor. Y bueno, este ascensor nos llevará a la siguiente fase del rancho Kujara. Que es la última, creo. Sí, la segunda y última. Bueno, y la voy a guardar aquí. Y ya continuaremos en el siguiente vídeo. Así que nada, espero que os esté gustando esta guía barra gameplay. Y nada, espero vuestros comentarios a ver qué tal voy. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego.